¿Cómo surgió esto de Clásicos de Salto, la apreciación por los autos antiguos? Bueno, esto es una pasión que tenemos varias personas de Salto, donde antes estábamos todos disgregados hasta que logramos formar esta agrupación que se llama Agrupación Clásicos de Salto, donde somos 40 integrantes, 40 personas que tenemos autos, algunos tienen uno, otros tienen 10, otros tienen 4, otros tienen 2, pero en definitiva somos 40 personas que todos opinamos y no tenemos presidentes, no tenemos secretarios, somos una agrupación donde es de todo. ¿Cómo surgió este amor por los autos antiguos? Y bueno, todos, como lo pueden decir los muchachos acá, todos tenemos una semillita donde alguno tuvo un auto como los que tenemos en su juventud, que tuvo un FIA 600 cuando el papá lo compró de 0 kilómetros, entonces ahora es grande, le gusta tener un FIA 600, se compra un FIA 600, o en mi caso Forá, o porque compraron un Jeep como es el caso de él, o el papá de él tuvo un Torino, o Pepe ya sabemos lo que es, viene acaparando autos que hay en la zona, autos que compra Pepe. Ariel también se ha motivado por los autos, pero somos 5 de los 40 que pertenecemos a la agrupación. ¿Y en tu caso cuánto hace que estás en esta agrupación? No, yo sumé un poco porque te explico que yo aprendí a manejar una Torino hace muchos años. Y siempre a mi hijo le dije que íbamos a tener una Torino, yo hace 9, 8, 9, 10 meses la compré, y tengo el fanatismo ese porque mi hijo tiene el mismo fanatismo que yo, y me puse en este grupo para sumar, y somos eso, nada más, cada uno con lo suyo. O sea que hay fanatismo por parte de todos, por los autos antiguos, y es algo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que podamos, ¿no es cierto? A ver, me gustaría que hablen los demás. Por su parte, ¿cuánto hace que arrancaron en esta agrupación? Y de mi parte yo arranqué con ese antiguo hace 25 años. Sí, un montón. Pero después, viste, lo fui teniendo, lo fui haciendo, les tocaba poco, y ahora es más conocido porque andan los chicos míos. Viste, pero... Así que tu pasión por los autos antiguos se traspasó a sus hijos. Y sí, sí. Porque, viste, yo hay veces que no puedo salir, o no puedo hacer cosas, entonces salen ellos a algún evento o alguna cosa que hay por ahí. ¿Qué diferencia notás vos con los autos de la actualidad a los autos de antes? ¿Qué diferencia? Un montón de diferencias, viste. No te puedo decir qué diferencia hay, pero... Autos de antes eran otras cosas, viste. Eran más lerdos, más duros. Eran... No sé. Ahora vos, todo lo que ves acá son... Autos antiguos, pero que están en muy buen estado. En muy buen estado. Sí, sí. Bueno, chicos, qué lindo esta agrupación, y esperamos que sigan consiguiendo esos autos, y sigan restaurándolos, porque es muy lindo lo que están haciendo, y es muy lindo que la gente vea ese trabajo que tienen ustedes por eso. Me imagino lo que estás pensando, pero... ¿No es cierto vos, Ariel? Sí. Gracias a ustedes por estar presente, y es bueno, hacer visible esto, que la idea un poco es mostrarnos a Salto. Esto nació en el 2017, ya llevamos dos años. Y bueno, como dijo Horacio, somos 42 participantes. Ojalá se congreguen más. Pedimos un poco a Salto que todos los que les interese se arrimen, ¿no? Y bueno, hacer esto más grande. Nosotros nos vamos yendo, pero los autos quedan.